Bienvenidos, llegamos por fin a Las Vegas al evento de Supply Size West donde muchas empresas de ingredientes están presentando sus innovaciones. Acompáñennos a ver qué novedades tenemos este año para la industria de alimentos, suplementos, nutracépticos y cosméticos. ¿Por qué no? Acompáñennos, seguimos. Estamos presentando aquí sobre todo nuestro hierro liposomal. Creemos que es el mejor hierro nutracéptico del mundo en estos momentos. Es bisdisonato de hierro, que es la forma más biodisponible de hierro conocida, liposomada, lo que aumenta la biodisponibilidad dos veces. Sobre todo es la biodisponibilidad, pero no es la única característica. La otra característica es al estar dentro del liposoma la oxidación es mínima, por lo tanto no hay riesgos de efectos secundarios. Los efectos secundarios están realmente minimísimos. El liposomal es una tecnología muy avanzada, que nos permite interrumpir los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes, en un vaso de lipid. Y este vaso de lipid que permite estos vitaminas y minerales se absorben directamente a la membrana de la membrana. Y esto es porque el lipid es muy similar a la estructura de la membrana de la membrana. Así que la absorción es targetada y es más elevada y mucho más efectiva. Empresa Bart es una empresa que ya lleva años y ya tiene muchos éxitos en mercados europeos, en asiáticos, pero solo hace no mucho empezamos a salir un poco a América del Sur y América del Norte. Tenemos muchas expectativas sobre todo en América del Sur, donde vemos que según los datos conocemos, hay muchas carencias sobre todo en hierro también, en Perú, en Guatemala, en Dominicana. Son carencias no solo en niños, pero también en mujeres en edad, digamos, en edad fertil. Y ahí creemos que podemos dar una buena respuesta con nuestro producto. Así que la tecnología de liposomal es diferente de la tecnología de microencapsula. Esto es porque usamos un papel de lipid para proteger los ingredientes, versus que la tecnología de microencapsula usa algunos otros adjetivos. Y un aspecto muy importante es el tamaño de los liposomos. Estamos en el nanoscale, que aumenta la disponibilidad mucho más que la microencapsula estándar. Las diferencias entre los productos liposomal en polvo y los líquidos es, obviamente, sobre todo las aplicaciones. Los productos en polvo es más fácil aplicar en cápsulas, en tabletas duras, pero no solo. Para, sobre todo, el mercado de América del Sur, lo muy interesante será la vida útil, que es mucho más larga, son 24 meses prácticamente para todos estos productos que ofrecemos, y la falta de necesidad de refrigeración durante el transporte y durante el almacenamiento. Muy buena ventaja, correcto, sí. Nosotros, como Bart, con mucha experiencia con aromas y colorantes, antes que entramos en el mundo de vitaminas, tenemos capacidad de formular prácticamente un producto completo. No lo hacemos nosotros con nuestros productos, pero sí que ayudamos a nuestros clientes a crearlo. Por ejemplo, acabamos de sacar un producto muy único, porque es el único colágeno liposomado en el mercado, y creamos unas dos fórmulas. Un colágeno con aroma a leche, que se puede insolver en agua bastante rápido, y otro sabor a carámenos salados, con setas de chaga y lion's mane. Es un producto muy completo para tanto deportistas como para las mujeres que quieren apostar por su belleza. El producto que tenemos aquí se podría aplicar con leche, es espectacular, con sabor, muy bueno para las bebidas deportivas, también muy bueno para los batidos, para cualquiera. Y este producto es más fresco, con agua, disuelve muy rápido, muy fácil, se puede ponerlo en sachet directamente o un producto incluso con una caja más grande. Podemos ayudar con aromas, los tenemos, tenemos mucha experiencia sobre todo con aromas en polvo, somos especialistas en beta caroteno y remolacha, y con todo este conocimiento y con todos estos productos realmente tenemos muy buena respuesta a nuestros clientes. Si alguna empresa está interesada en nuestros productos, nos pueden contactar directamente, responderé yo personalmente, y si no, en varios países ya trabajamos en tener la distribución. En Chile y en Argentina ya tenemos nuestros distribuidores, pueden contactar con Pal Harmony en Chile y en Argentina con Active Company. En el resto de Latinoamérica tendremos nuestros productos disponibles muy pronto, estamos trabajando ahora mismo para concluir algunos acuerdos en Perú, en Colombia, en Brasil. Yo creo que en cuestión de 12 meses estaremos presentes en toda la América Latina y América del Sur. Barat Company comenzó en 1996. Es un tiempo muy largo, estamos en el mercado. Estamos también distribuidores, pero en el principal aspecto estamos producidos en Polonia. Y somos un negocio familiares. Así que nos cuidamos no solo de los productos que fabricamos, sino también de la investigación. Y finalmente, lo que es muy importante en el final, nos cuidamos de las personas que trabajan con nosotros. Así que estamos en un buen momento. No, no, no. Y contactarnos. Supply Side West, chicos. 2024, Las Vegas. Oh, yeah. Perfect. No, no, no. No. No, no. Yo lo hago si ustedes tienen la empresa y la empresa. No, no si yo. Esperamos.